Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video que les va a servir, es muy rápido, muy 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 rápido pero les va a servir mucho para aquellos que me han estado preguntando cómo cambiar el decodificador de Total Play, ya que el decodificador pues también es un repetidor de Wi-Fi y como vieron en el video anterior, que aquí arriba les voy a dejar cómo cambiar nuestra contraseña de Total Play, de nuestro Wi-Fi y renombrar la contraseña bueno pues ahora les voy a enseñar cómo cambiar el decodificador que los que lo ocupan pues también sabrán que tiene otro nombre y una contraseña pues que viene por default, que ya viene de fábrica y que es lo que queremos cambiar queremos unificar a todos para que realmente sean repetidores y no sean una señal diferente entonces esto es muy muy básico, no tienes que entrar a la computadora, lo puedes hacer desde tu pantalla y te voy a enseñar ahorita cómo hacerlo, pero ya sabes antes de que vayamos al video no te lo puedo dejar de decir porque a ti se te olvida mucho entonces suscríbete al canal, si nos estás viendo por Facebook, suscríbete a nuestro canal de Facebook a nuestra página de Facebook, dale like a la página y si nos estás viendo por YouTube, bueno pues suscríbete al canal y dale like al video no hay mucho, donde nos estés viendo te tienes que suscribir y le tienes que dar like a la página o al video entonces dicho esto y dándote el tiempo necesario para que ya lo hayas hecho, para que ya estés suscrito ya le hayas dado like a la página, ahora sí vamos con nuestro video y listo amigos, pues ya estamos en nuestra pantalla, en nuestra televisión y nos tenemos que ir en nuestro control en esta parte de aquí viene un botón que dice menú, en este menú nos va a llevar a esta página ya estando aquí lo que tenemos que movernos, vamos a ir a lo que dice nuestra red wifi mi red wifi, como lo pueden ver ahí y le damos clic y ahí yo por ejemplo ya lo tengo modificado aquí lo que tú tienes que poner es el nombre que tú le quieras llamar a tu red como tú le quieras llamar luego el tipo de seguridad yo no le he movido nada y ya de ahí nos vamos a contraseña y la contraseña le vas a poner la que tú quieras la que si te ocurra, ya sabes que yo siempre te he recomendado que pongas una mayúscula, una minúscula y algún signo junto con un número es decir son cuatro cosas básicas y no pongas algo que sea muy fácil de adivinar le vamos a dar en sincronizar, yo no porque bueno pues yo ya lo hice como ustedes ven a mí por defecto ya me sale el nombre de Charifazos que así es como se llama mi red y listo, hay muchas personas que dicen híjole pero es que ya no tengo el 5G y ya no me sale el 2.4 bueno, aquí lo que podemos hacer es ir a ajustes del decodificador y aquí tenemos algunas otras opciones podemos ocultar la red podemos que sea wifi o no y la frecuencia de operación es 5GH esta es la 5G o puedes seleccionar que sea 2.4 aquí es donde tú puedes seleccionar entonces aquí si ven también el decodificador pues se llama Charifaz entonces realmente es muy muy sencillo y cuando le das en sincronizar quedan ya todas tus redes se van a llamar exactamente igual te va a aparecer solamente una red y esa red va a ser tal cual como se llame aquí entonces ya podrás haber tenido todas tus redes conectadas ya va a ser un repetidor tus decodificadores ya van a funcionar como repetidor porque ahora hacia donde tú vayas ya tendrás toda la señal y ya te llegará el internet completamente como te ha llegado como si estuvieras cerca como si estuvieras en cualquier otra parte toda tu casa va a tener el internet esa es de una de las funciones y una de las cosas padres que tiene TotalPlay que los decodificadores de la televisión funcionan como repetidor así que tu modem y todos tus decodificadores se van a llamar exactamente igual tal como lo dice Kimi al sincronizar unificarás el usuario y contraseña de todos tus decodificadores Wi-Fi y modems TotalPlay para acceder a tu red Wi-Fi así que donde tú tengas un repetidor o tú tengas tu modem ahí tendrás internet si tienes muchas televisiones pues en toda tu casa y en todas esas televisiones vas a tener tu mismo internet no tendrás que conectarte varias veces que con el que cambiar de red o poner otra contraseña con eso ya vas a estar en todas en todas tus redes con lo mismo así que ya lo vieron es muy muy sencillo y pues eso es todo lo que tenemos que hacer si tienes alguna duda pues igual como siempre nos puedes poner un comentario nos puedes poner lo que tú quieras y con mucho gusto te ayudamos pero ya viste que esto es muy 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 sencillo pues ya lo viste la verdad esto es la cosa más simple del mundo muy básico muy sencillo de verdad no tienes pretextos para no modificar tu contraseña si es lo que tú quieres no tienes ningún pretexto ningún obstáculo para hacerlo muy rápido yo creo que en menos de dos minutos puedes tener sincronizada tu todos tus tus modems y tus decodificadores para que todo funcione súper súper bien y tengas una red que te cubra toda tu casa así que es muy sencillo y no tienes excusas si este video te ha gustado si este video te sirvió de algo pues lo único que te voy a pedir es que te suscribas al canal suscríbete ya te lo he repetido en todos los videos ya van muchas veces yo no me voy a cansar espero que tú sí y entonces te suscribas te mando un fuerte abrazo espero que te encuentres muy bien espero que tú estés muy bien y nos vemos en nuestro próximo video